hola nativity te habla carlos tu director musical y estos son los anuncios para esta semana el primero de noviembre es la solemnidad de todos los santos por favor consulte el boletín o la página web para el horario de las misas de este santo día de obligación además el sábado 2 de noviembre es el día de todos los difuntos tendremos una liturgia bilingüe las 11 de la mañana en la iglesia habrá un almuerzo ligero después de la misa una hacia nosotros mientras recordamos y oramos por aquellos seres queridos que han fallecido durante todo el mes de noviembre el libro de los difuntos estará en la iglesia y en la capilla para que incluya los nombres de sus seres queridos que han fallecido se les ofrecerán oraciones durante todo el mes esto es todo por esta semana nativity y también les recordamos que todavía tienen tiempo para entregar su tarjeta de compromiso su apoyo su compromiso y su oración son importantes para nosotros que dios los bendiga feliz semana